Hoy, el carnaval lindo, con ser divertido, casi me congelo, ya se vengo solto. El carnaval lindo, con ser divertido, casi me congelo. Si es que nos queremos, si es que nos amamos, ven y conocernos, que estás a mi lado. Si es que nos queremos, si es que nos amamos, ven y conocernos, ven y conocernos, que estás a mi lado. El carnaval lindo, con ser divertido, casi me congelo, ya se vengo solto. El carnaval lindo, con ser divertido, si es que nos amamos, ven y conocernos, que estás a mi lado. El carnaval lindo, con ser divertido, casi me congelo, ya se vengo solto.